¡Hola, buenas! Soy Jarko, bienvenidos una vez más a la campaña con los Stark, a la campaña del norte en el mod de Juego de Tronos de Crusader Kings 2. Bueno, en el anterior capítulo tuvimos una guerra de sucesión y aparte estamos también ayudando a la Guardia de la Noche a ganar la guerra contra los salvajes. Por otro lado, pues tenemos que ir mirando a ver qué hacemos hacia el sur, a ver si conseguimos hacer más conquistas. Vamos a ver un momento el tema de la religión. Quiero saber qué está haciendo mi consejero. Vale, este está convirtiendo aquí y ya tengo lo que es la provincia convertida, pero lo que necesito en realidad es que conviertan a los duques, a los herederos, en fin. Eso es lo que necesitamos. Por suerte la heredera de momento es norteña, eso es bueno. Porque, vamos, siempre es mejor tenerlos de tu cultura. Cuando te vas expandiendo hacia el sur, pues eso, mejor ponerlos de tu cultura en caso de ser posible. No sé si debería mandar más tropas a... Sí, vamos a mandar, a ver. Lo que es que tengo muy poco, estoy muy mal. Vamos a tener que mandar estas de aquí. A ver si le echamos un cable, ganamos esta guerra y ya podemos ir pensando en otras cosas. A ver, el tema de la reclamación, estamos en Torre Tarbeck. ¿Dónde está esto? Yo creo que está... Ah, vale, estoy reclamando aquí porque ya tengo reclamación sobre el risco y sobre fuerte desolación. Así que me podría hacer con un ducado, creo que completo. Son tres provincias el risco, me parece. Estamos además mal de pasta, o sea que nos hace falta recuperar dinero. Bien, parece que han ganado este asedio y además han sacado más tropas, así que bueno, no sé si hubiera hecho falta entonces sacar a mis tropas. Pero bueno, ya que las tengo, vamos a ver si le podemos dar algún rasgo bueno al heredero. Bien, amable me gusta. A los vasallos también. Es una pena lo de la intriga, pero creo que compensa. Siempre tener buena opinión, o sea que los vasallos tengan buena opinión, es muy importante en este juego. Ya habéis visto, de hecho en el capítulo anterior tuvimos una guerra de sucesión. Y bueno, pude sortearla, pero en una de esas podemos perder provincias o incluso el reino. Así que hay que andarse con mucho ojo. A ver, este fuerte no lo voy a... Ah, pues sí que voy a poder. Bien, bien. Vamos a arruinarnos de nuevo, pero... Torre Tarbe, que es esta que estábamos reclamando aquí. Ahí está. Presentamos el alegato. Y vamos a cambiar entonces a este tío de sitio. Un momento que... ¿Se han vuelto a independizar las tierras de los ríos? ¿O están en una guerra interna? A ver, un momento que veamos esto bien. Tierras de los ríos. Vale, no podría, ni aunque quisiera, por... Pues porque estoy en bancarrota, me acabo de arruinar. Vale. Lo que vamos a hacer va a ser... Es que ahora no puedo ver qué reclamaciones tienen mis vasallos. Entonces no sé por dónde tirar ahora a reclamar. Bueno, unas que seguro que no van a tener es esta zona de aquí. A ver si me hago con esto de aquí. ¿Esto cómo se llama? Marca ceniza. Venga, vamos a empezar a reclamar también por aquí. En este caso vamos a reclamar esta. ¿Cuántos años tiene este tío? 31, vale. Aún le quedan años. Y me voy a mover con la guardia de la noche. Porque hasta que no llegue el grueso del ejército... Me pueden derrotar a esas tropas fácilmente. No, vaya, moderado es de las buenas. Mirad la cantidad de rasgos positivos que tengo, eh. Y acabo de perder uno que me gusta bastante. Ah, se están dando guerras internas también. Vaya, vaya, no me he dado cuenta. Me he empezado a mover por allí. Ah, es que... ¿Qué ha pasado aquí? Vale, perfecto. Pues nada, se acabó la guerra. Volvamos a nuestro territorio. Bien. Y ya está, los vasallos vuelven a su sitio. Ahora lo que me hace falta, pues es recuperar dinero. Dinero y levas, por cierto, que debo estar bastante mal. Como ve... Buah, madre mía. Necesito levas urgentemente. Vale. Vamos a ver... Reclamaciones. Bien. Bien, hombre, al menos el este se está haciendo un luchador de puta madre. Lo de arbitrario me ha fastidiado, pero por lo demás no va mal. A ver, esta de Bastion Car, por ejemplo. Y... Vamos a ponerla a descubrir con plots. Voy a echar un vistazo al consejo. Porque aquí, por ejemplo, como veis, podría mejorar esto. Vamos a mejorarlo. Tamaño leva. A ver, supervisar provincia. Ahora mismo me hacen falta impuestos. Podría haber puesto a ese aquí, pero bueno, no pasa nada. Este tiene buena opinión de mí, así que tampoco está mal. Me piden un matrimonio aquí. Hombre, perfecto. Pastita. A ver. ¿A quién quieres casar? Esta tiene una reclamación al señor de los gemelos. O sea que me podría meter en problemas. Vamos a ver si puedo casar a este... No, vamos a dejarla. Que le den. No. Esto, ¿qué es exactamente? Este total, ¿quién es? Máster de Valle Profundo. Bueno, piedad, voy bastante bien. Vamos a ver los complots. Porque muchas veces me despisto y esto es importante. A ver. No me interesa matar a mi esposa, ¿no? No. Vale, no me importa. Que se casen si quieren, a ver. Madre mía. ¿Cómo se le va la olla? Daos cuenta, una tía de 72 años con uno de 26. Vamos a aceptar la boda. Si hay amor. Madre mía. Luchador legendario. Creo que es el primero que tengo en esta campaña. Esto es muy bueno. Le espera un buen futuro si sigue así la cosa. Por desgracia, a mi hija no le voy a poder dar una educación. Necesito el dinero. A ver un momento las facciones. Vale, tengo muchos leales. Esta es prima mía. Bien, ganar el rasgo amable es bueno. Me baja más la intriga aún, pero bueno. Yo no estoy educando a nadie. No sé si debería yo... No, vamos a mandar a la hija que la eduque a algún vasallo. A ser posible norteño y con nuestra fe. Por ejemplo... Este es Skagosi. Vale, vamos a mandársela a este, por ejemplo. Por darle a uno, vamos. Ya están de nuevo aquí las tierras de los ríos. Ya puedo declarar la guerra. En este caso, Torreón Bellota o Forca Azul. El Forca Azul... Ser Willy es el exiliado, pero... ¿Este quién es? Está en la corte de Huicombe. Pero esto no me asegura... Mira, el charo habilidoso. Este también es bueno. Eso no me asegura que vaya a pasar a mis manos. Vamos a ver aquí. A ver... Torrente Negro. Bahía de Marlet. Torrente Negro. El Bahía de Marlet este aquí condado a Baramar. Baramar está entre mis ducados, ¿verdad? Señor de Baramar. Pues... Vamos a ver... Declarar la guerra. ¿Por qué ahora no me deja? O sea, hace un momento me ponía que sí. Ah, vale. No sé qué es esto. Bien. Declaremos la guerra. Yo creo que con los problemas internos que están teniendo la vamos a poder ganar. Aunque ya veis las pocas levas que tengo. Sobre todo mías de mis vasallos. Tengo muchas. Y eso puede ser un problema para otra guerra de rebelión. De sucesión, quería decir, perdón. Vale. Bueno, si acaso, mandaré estos aquí. Incluso aquí. Ahora reforzamos posiciones con las tropas que vengan del norte. A ver, estos no se están moviendo. Veremos cuando lleguen. Ya veremos dónde los asigno. Vale. Ahí está. Uy. No creía que fueran a sacar tropas al estar en guerra. Pero bueno. No pasa nada. Ya hemos ganado. No. Vale. Mandemos simplemente para recuperar esto. Va a ser rápido. Ya está. Bueno. En caso necesario, levanto el asedio y los mandamos ahí. Vamos a ver qué general es. Oh, tiene un buen general. Vamos a mandar a este y a este aquí. Para que planten cara. Y ahora mandaremos a estos. Al mando el rey. Oh, vienen más. Me han herido. Hostia. Pues tiene más tropas de lo que cabría esperar. A ver. Estos hay que reforzar por si acaso. Y con esto aquí me sobra. Bien. Así vamos bien. No, no, no vamos tan bien, ¿no? Necesito refuerzos. O necesito juntar las tropas al menos. Vamos a reunir las tropas aquí. 12.000 han juntado, nada menos. Me van a atacar allí. Vamos a acabar este asedio. Vale. Sí. Hostia, que han desembarcado un ejército aquí. Eso sí que no me lo esperaba. Vale. Pues aquí. Aquí. Ya está. Tiene mucha más fuerza de lo que me esperaba. Bueno, le hemos dado la vuelta. Y a ver cómo va por aquí la cosa. Bien, aquí hay un buen general también. Vale, a por ellos. Bueno, quedamos aquí de momento. A Chilren, vale. Ah, siempre me pasan estas cosas, joder. Me ha pasado por querer moverlos demasiado rápido. ¿Qué dicen estos? Hombre, pues si me lo vas a dar así de fácil. Perfecto. Bien. Tenemos cinco posesiones, que es el tamaño máximo de nuestra heredad en este momento. Y bueno, aunque sea de nuna en nuna las provincias, pues vamos ganando. Ya podemos pensar en atacar a otro. A ver, siguen estos independizados. No tengo casus belli. ¿Y aquí? Aquí tengo el mismo de antes, que se me ha fastidiado. Oh, aquí están en guerra. Puede ser la ocasión. ¿Otra vez? Guerra con los salvajes, ¿no? A ver. Maizar, bueno, es poca cosa esa guerra. Pero puede ser un buen momento para nosotros. Puede ser un buen momento para reclamar el risco y tal. Vamos a atacar, va. A ver, ¿cómo vamos de levas? Madre mía, qué mal. A ver, una cosa. Comandar la guardia de la casa. ¿Cómo la tengo puesta? No, lo que ahora mismo está haciendo es acelerar la obtención de levas. Vamos a ver lo de los títulos, porque se me va pasando. Y es importante ir otorgando los títulos. Mirad, con todos los que tengo para repartir. A este le puedo dar algo. Ya estamos con el invierno de nuevo. Vale. Alegre, me vuelve a bajar la intriga. Voy a tener una intriga muy mala con el heredero, pero por suerte tiene otros rasgos que les gustan a los vasallos. Vamos a atacar, ¿no? Total, no puedo hacer ahora gran cosa para mejorar las levas. Lo único que hay una guerra interna aquí. ¿Estos quiénes son? Clanes del Norte. Huicombe y Bosque del Cuerno. Por Puerto Blanco, nada menos. Bueno, parece que... Yo creo que va a ganar Puerto Blanco, pero nunca se sabe. Huicombe tiene más tropas de lo que yo me esperaba. Parece que es una buena provincia. Perdón. Bien, pues ataquemos. A ver, puedo reclamar el risco entero. Vistar todas las reclamaciones. En este caso, el risco, fuerte desolación y torre Tabe. Cosa que nos vamos a quedar muy cerquita de la capital si conseguimos ganar esta guerra. Vamos a por ellos. A ver. Estas tropas por aquí. A ver, aquí hay 5.000 soldados. Vamos a mandar más. Un ejército así. La putada del norte es que el territorio es muy extenso. Cuesta bastante llegar, la verdad. Pero bueno, que vayan haciendo marcha. Si puedo, con este ejército iré ocupando fuerte desolación. Y vamos adelantando un poco. Tienen que tener bastante ejército. Pero mira, por suerte hay vasallos que se les están negando a participar en la guerra. ¿Este es el...? ¿Este quién es? No, ya. Me está pidiendo el ducado. Pero no se lo voy a dar, ¿no? Hombre, por lo menos creen los antiguos dioses. Eso es bueno. Igual en un futuro sí se la doy. ¿Sigo teniendo el rasgo herido? Sí. Perdón. Pues no me la voy a jugar en este caso. Vamos a mandar a otros generales. A ver si se cura porque... De hecho, necesito que se cure. Y que dure unos cuantos años más para que el heredero, pues... No sé, haya ganado más rasgos y tal. Aunque tengo bastantes esperanzas en ese heredero, la verdad. Me gusta mucho que haya salido luchador legendario. Es un rasgo que no suelo ver mucho. No tengo generales aquí. Vamos a poner a unos generales. Aquí. Vale, ya sé. Cualquier momento puede aparecer... Mira, están... Claro, están luchando aquí... El dominio y las tierras de los ríos. Bueno, espero que estén lo suficientemente ocupados como para que me dejen conquistar. Vamos a conquistar. A ver... Aquí. Bueno, va. Esto es aquí. El problema ahora es que tengo las fuerzas muy divididas y... No sé si he hecho bien invadiendo así por dos lados. Porque tengo esto en medio, ¿veis? Ya me lo lía. Me lo lía. No he hecho bien esto. Porque esto me puede hacer perder la guerra. Tengo ahí generales competentes, ¿no? Bien. No sé si vamos a aguantar. Vamos. Por suerte tengo el bonificador defensivo. A ver si me vale para ganar esa guerra y con los refuerzos que están llegando. Guerra no, batalla, perdón. A ver, es importante. Venga, refuerzos. O ha caído un flanco. Vamos. Y por aquí me viene otro ejército encima. Espero que aquí ganemos la batalla. Porque aquí me están destrozando. No, vamos a quedarnos aquí. Y ahora contraatacaremos. Bien. Aquí por suerte... Se han echado atrás. Bueno, aquí... No sé, igual me puedo quedar aquí. Un ribereño se ha hecho el señor de Puerto Blanco. No me gusta eso. Vale, están huyendo. No, seguramente se estén reuniendo. Vamos a dar la vuelta nosotros también. Y ahora además ha coincidido con que... ¿Veis eso de ahí? Pues eso es que está una enfermedad. Así que me va a producir más... Más desgaste. Oh, sí. Sí, 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 sí. Valiente. No, amable ya lo tenía. Eso no, por favor. Qué pena. Si hubiera sido valiente ya se hubiera convertido en un luchador de puta madre. Tengo otro paz por aquí aún. No. Ya sabía yo lo que iba a pasar. Vale, pues aguantaremos ahí. Ah, ya no te lanzas al ataque, ¿eh? A ver. Les ataco antes. Veinticinueve, veinticinueve, veintiséis. Vamos a por ellos. Esta sí que la tengo que ganar o la guerra se va a tomar por culo. Vale, es la reclamación por un condado, no es por el ducado entero, pero nada, vamos a seguir haciendo reclamación. Y ya tenemos una excusa para la siguiente guerra. Ahora sí, ahora sí que habéis caído. Vale, voy a dividir las tropas en dos, si acaso. Y con unos voy a perseguir. Bien. Voy a aniquilarlos, a ver dónde vais. Garganta en un... Ahí. Bueno, eso ya no me preocupa. Llevamos un 45, eso. Necesito tomar algunas provincias más. Y... El risco será nuestro. A darle un poco de velocidad. Porque ahora vamos a estar solo con asedios. Y además estamos llegando a los 30 minutos, a ver si acabo esta guerra. Bien. Vale, luego le buscaremos esposa. Pero es bueno, ya ha llegado a los 14 años. A ver qué rasgo le sale. Me gustaría ahí gran estratega o alguno de esos guapos. Este es un cortesano. Ahí. Esta es fe de los 7. Pues a este. Ah, sí. Esta ya la hemos tomado. Otra vez. Otro ejército. Cuidado, eh. Están... Están sacando muchos ejércitos. Me da la impresión. Vale, pues... Tengo que reunir. Partir por la mitad. No sé si me va a hacer falta traer más tropas. Uf, estoy ahí... Que voy a perder el asedio. A ver, vamos a llamar a los refuerzos, va. No. Tampoco hay gran cosa. Vale, no me importa que se casen. Son cortesanos, al fin y al cabo. Vamos a liberar a este tío. A pedir rescate. No se puede permitir, pues que se pudra. ¿Dónde vais? Toma ya. Otra reclamación. Estoy teniendo mucho éxito con las reclamaciones. Dejo que se muevan a River Spring. Ah. Me he movido demasiado rápido. Señor de escagos. Me sobra en realidad un ducado. Lo que vamos a hacer... A ver... Pero para ello tengo que... Que casar a mi heredero. A ver... Un momento que vea la opinión de los vasallos. Si me puedo permitir quedármelo de momento. Esta gente me tiene muy... No les molo nada, ¿eh? Vale, pues... ¿Qué hago? ¿Aguanto esto? Es que me gustaría dárselo al heredero. Vamos a aguantar un poquito. Esta guerra tiene buena pinta. No tiene tan buena pinta ya. Ahí hay muchas tropas. A ver si consigo tomar esta provincia. Por eso no he ganado la guerra aún. Porque siguen teniendo muchas fuerzas. Un Glover en fuerte terror. Toma ya. Madre mía. La que se está liando aquí. Estos refuerzos tardarán un mogollón en llegar. Pues ahí lo tengo muy complicado. Vamos a ver los generales. Tengo que poner a los mejores. Si quiero ganar esa batalla. De hecho tienen más tropas que yo. O muy parecido. Pero bueno, los dejaré. A ver si me quieren atacar. Lo único que me van a quitar ese asedio. No puedo firmar la paz. Vaya. Estaba saliendo de puta madre. Y al final ha salido homosexual. Que no es que tenga nada en contra de los homosexuales. Pero para el juego no es que sea excesivamente bueno. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? A los hijos. Hay que aceptarlos como vienen. No. Pues... Aquí viene la batalla decisiva. Venga, que ganáis. No, está muy reñido. Estoy ganando el centro. Perdiendo un flanco. El otro flanco está muy igualado. Esas tropas de quién son. De las Islas del Hierro. Madre mía. Me han salvado el culo. Me han salvado el culo. Vamos a firmar la paz. Porque esto... Ya no tiene mucho sentido. Ya hemos ganado las reclamaciones. Y bueno, como veis, el norte se va extendiendo poco a poco. Esta guerra me ha costado mucho más de lo que yo creía. En cualquier caso, como digo, hemos ganado. Que es lo importante. Ahora tengo más posesiones. Y por cierto... Vamos a empezar a hacer esto. Ahora que ya... Está a punto de cumplirlos. Cumplirlos, ¿no? 8 de junio del 45. Quedan como 6 meses. El problema es que si le doy los títulos ahora... Tendremos problemas. No voy a reclamar esto aún. Lo que sí que puedo hacer ya es concertar unos esponsales. Una princesa de Dorne. Y es heredera. Vamos a probar, a ver. Me vendrá bien una alianza. Ya llevamos mucho tiempo luchando solos. Y sobre todo contra el dominio. Una alianza con... Con ellos me puede venir bien. Decisiones importantes. La boda. Vamos a hacerla porque estaba teniendo muchos problemas con la rebelión. Normalmente no es un... Esto que me guste mucho. Esto es para la boda. ¿A cuánto vamos a dedicar? Bien. Pues nada. Vamos a dejarlo aquí. Voy a quitar estas levas. Y ya en el siguiente capítulo, pues tanto repartiré los títulos que hemos heredado y que hemos ganado en batalla. Supongo que a mi heredero le caerá algo, ahora que ya lo tengo casado. Pues nada. Eso. Un saludo a Jarco. Nos vemos en el undécimo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!